Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora, y ese cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Bándole Lo nuestro la echaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora, llora Como son las cosas Llora, nena, llora, llora, hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora, y ese cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Bándole Lo nuestro la echaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Llora, 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 llora Ahora vacilo yo Llora, 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 llora Por tu jefe, necesitas de una buena jefa, oíste Goodbye